Música Entonces, daría un paso hacia adelante, subo y bajo, y subo y bajo, y ahora derecha, izquierda, y subo y bajo, y subo y bajo, y derecha, izquierda, izquierda. El primer desplazamiento sería con hombros, 1, 2, 3, 4, y a continuación preparo la cadera para hacer acentos hacia abajo, 5, 6, 7, 8. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? Si quieres ver más pasos, coreografías y conocer a fondo el mundo de la danza oriental, te invito a que compres el curso en la página web. ¡Empezamos a bailar juntas! Música Música